Ya sé que el Guayabua existe, porque yo tengo una estilla, el día que se me marchó, la perseguí por la orilla, pero ella se me escapó en un bongo de espadilla. Yo traté de perseguirla, sobre mi potra amarilla, pero que va compadrito, lo juro por las cabrillas, que cuando chupe la yegua ya había volteado en la villa. El aguardiente es calmante y a veces hasta mi atarrilla, ya me duele el corazón, el hígado y las costillas, no sé por qué para el guayabo no han inventado las pastillas. Desconsolado me siento y listo pa' la parrilla, ya me tiemblan las paticas, cual pollo que se moquilla, porque un guayabo como este no es ninguna mantequilla. ¡Suscríbete al canal! Salgo al patio y la diviso, clavando en esa tanquilla, volteo hacia el corredor. Y la veo en una silla y al entrar en la cocina que muele con la manilla, ayer botando basura, rebosé la carretilla, no quiero saber de nada. De toro, vaca y novilla, de barretón, de machete, de chicora, mi escardilla. Este guayabo salió, pero me dejó una estilla, si yo era para ella, el sol que en el mundo brilla, hoy dice que mis canciones son es pura pajarilla. Que Dios me la favorezca, pa' que deje la guerrilla, dicen que perdió la clase, ahora es de pacotilla, brincando de palo en palo, igualito a la sardilla.